Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. Investigar, preguntar, averiguar, descubrir, aprendemos juntos con Yavile. ¿Buscando un nuevo fondo de pantalla? Ay, Juliana, me asustaste. Lo siento, Yamile. No te preocupes. Bueno, aunque están bien bonitas las fotos, no las estoy buscando para un nuevo fondo de pantalla, sino que estoy investigando acerca de lugares a los que me gustaría viajar algún día. Veo que anhelas el día de llevar tus investigaciones al campo abierto. Por supuesto que sí. Explorar nuestro país y el mundo es un sueño que muchas y muchos compartimos. Pero mientras esperamos a que se presente una oportunidad para descubrir nuevos lugares, podemos prepararnos estudiando desde casa cerca de ellos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy estamos a punto de iniciar nuestra investigación. Ya estamos listas y listos para comenzar la investigación del día. Entendido. ¿Cuál es el tema de nuestra investigación hoy? Buena pregunta. Pensemoslo. Sé que me gustaría explorar más acerca de los espacios y las localidades en nuestro país que se caracterizan por sus paisajes o por sus evidencias de las culturas que las habitaron. ¿Hay un nombre para ello? Quizá te refieras a patrimonios culturales o patrimonios naturales. ¿Patrimonios culturales y patrimonios naturales? ¿Cuál es la diferencia? Veo que ya has hallado una pregunta para iniciar tu investigación. Veamos. Comenzaremos nuestra investigación hoy preguntándonos ¿qué son los patrimonios culturales y los patrimonios naturales? ¿Qué esperas hallar? En la investigación acerca de patrimonios culturales y naturales, espero poder identificar cuáles son algunos de estos espacios dentro del Perú. También quisiera conocer sus características, sus diferencias y particularidades. ¿Qué hace que un espacio sea considerado patrimonio? Preguntas anotadas. ¿Hay más? Lo genial de una investigación es que nunca sabes lo que encontrarás. Estoy segura de que para el final de nuestra investigación tendremos nueva información, la cual nos permitirá conocer un poco más sobre estos aspectos. Una actitud ideal para la investigación. Claro que sí. Ahora, sigamos nuestro camino y empecemos por buscar fuentes. Juliana, ¿me das una definición de qué es patrimonio cultural? Por supuesto, patrimonio cultural. El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que, en el presente, se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser. Y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. ¡Qué interesante, Juliana! ¿Por qué lo dices? Pues, comencé asumiendo que los patrimonios eran espacios o localidades, pero según tu descripción, un patrimonio cultural puede ser un espacio, un objeto o incluso una idea o concepto. Es correcto. Los patrimonios culturales pueden ser materiales o inmateriales. ¡Interesante! Así que hay distintos tipos de patrimonios. Y a la vez, estos tienen subcategorías. ¿Me puedes leer un poco más al respecto? Por supuesto, patrimonio material inmueble. Son los bienes culturales que no pueden trasladarse. Abarca los sitios arqueológicos, huacas, templos, cementerios, andenes, así como las edificaciones coloniales y republicanas. Ya veo, como la Ciudadela de Chanchan en la Libertad, el templo de Coricancha en el Cusco o lugares que podemos visitar. Luego, está el patrimonio material inmueble. Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, pinturas, cerámios, textiles, monedas, documentos, libros, mobiliario, entre otros. Ajá, como los objetos que uno encontraría en un museo. Los cerámios, los textiles de la cultura nazca, el acta de la independencia. No son localidades ni monumentos, sino objetos considerados patrimonio. Según mis fuentes, los objetos históricos también se pueden catalogar de acuerdo a la época en la cual se originan. ¿De veras? ¿Qué tipos hay? Primero, patrimonio arqueológico. Está conformado por objetos y monumentos de la época prehispánica. Por ejemplo, Cuelap y Chavín de Huántar. Segundo, patrimonio histórico. Se refiere al patrimonio material de las épocas colonial y republicana. Tercero, patrimonio cultural documental. Se refiere a la documentación que se conserva en archivos e instituciones similares. Incluye libros, periódicos, revistas y otro material impreso. Ya voy entendiendo que aquello que consideramos patrimonio cultural puede cobrar distintas formas. Lugares, restos arqueológicos e incluso documentos antiguos. Veo que la similitud entre estos objetos es que tienen una conexión especial con nuestro país y la cultura peruana. Ayudan a definir nuestra historia e identidad nacional. Entonces me pregunto, ¿el patrimonio sí se refiere a los objetos o a sus significados? No tengo la respuesta. Entonces creo que es hora de pedir un poquito de ayuda. Mugliana, ¿puedes llamar a la profesora Carla? Por supuesto. Iniciando comunicación. Proyectando videollamada. ¿Aló? Hola, profesora Carla. Hola, Yamile. Qué gusto oír de ti. Espero que estés continuando con tus investigaciones en busca de nuevos conocimientos. Por supuesto que sí. De hecho, hoy he iniciado una investigación en la que me gustaría pedirle ayuda. Cuéntame. Hoy investigamos los patrimonios. Sabemos hasta ahora que existen patrimonios culturales y naturales. Con Gugliana llegamos a revisar brevemente acerca de los patrimonios culturales. Y a partir de eso había formulado una pregunta. ¿El patrimonio en sí se refiere a los objetos o a sus significados? Pueden ser de ambos tipos. Un patrimonio material puede ser un objeto como un libro antiguo o una estructura arqueológica ancestral. Así como una casa de la época colonial, por ejemplo, que forma parte de nuestra historia. Pero el patrimonio cultural también puede ser inmaterial. A este se le llama también cultura viva. Y está constituido por usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que son transmitidos de generación en generación. A través de demostraciones prácticas o de manera oral. Ya veo. El patrimonio cultural inmaterial se puede referir a ideas o conceptos. Por ejemplo, una canción ancestral que se transmita de generación en generación. Así es. Las costumbres y normativas tradicionales también se encontrarían dentro de la clasificación del patrimonio inmaterial. ¿Cuáles son otros ejemplos de patrimonio cultural inmaterial? Hay varios. Entre ellos tenemos las siguientes manifestaciones. Las lenguas, las tradiciones, las fiestas costumbristas, la música, la danza, las expresiones artísticas, las prácticas y tecnologías ancestrales y más. Esto está bastante interesante. Siempre había considerado que los patrimonios del Perú se referían a espacios y monumentos. Pero ya veo que también se refiere a nuestras prácticas y conocimientos. Es especialmente interesante porque esto significa que cada uno de las peruanas y los peruanos llevamos parte del patrimonio dentro de nosotros. Si hablamos una lengua originaria o si participamos en alguna de las muchísimas tradiciones de nuestro país. Somos agentes del patrimonio cultural. Esta investigación da para mucho más. Así que tomemos una breve pausa antes de continuar y ahondar más en el tema. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa, amigas y amigos de todo el Perú. No olviden que en la secundaria tenemos la oportunidad de descubrir lo que quisiéramos seguir aprendiendo. Aprovechemos al máximo esta etapa. Hoy investigamos acerca del patrimonio natural. ¿Han oído usar ese término antes? Hasta ahora hemos averiguado algunos datos acerca del patrimonio cultural. Se refiere a todo aquello que tiene un especial significado para la cultura e historia de la cultura peruana. Junto a Guliana y la profesora aprendimos que el patrimonio cultural puede ser material, como un edificio antiguo que se conserve, un monumento o cerámicas ancestrales, como los huacos. Pero también pueden ser patrimonios inmateriales, como la música, las recetas de comida y las tradiciones de origen ancestral que aún se practican en todo el Perú. Interesante que una idea pueda ser patrimonio. Ahora, ¿podemos investigar un poco acerca de los patrimonios naturales? Por supuesto, Yamile. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Desde el inicio. ¿Qué es un patrimonio natural? El patrimonio natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores y a los que se les concede un valor excepcional. ¿Riquezas naturales a los que les damos valor? Por ejemplo, ¿las formaciones montañosas que le dan ese aspecto tan majestuoso a Machu Picchu o la riqueza de nuestra Amazonía? Precisamente, hay varios tipos de patrimonios naturales. Por ejemplo, ¿están los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico? Las formaciones geológicas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas o en peligro de extinción. También, los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas como parques nacionales y áreas de conservaciones que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. Voy entendiendo. El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio. A diferencia del patrimonio cultural, no son ideas u objetos que creamos como cultura, sino los recursos y lugares que heredamos por el espacio geográfico que habitamos. Precisamente. Aunque también se debe especificar que no se considera patrimonio a toda la naturaleza, sino a espacios que reúnan ciertas condiciones. ¿Como cuáles? Espacios que alberguen fenómenos naturales muy relevantes o áreas de excepcional belleza natural. También espacios que acojan los hábitats naturales más importantes y representativos para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas. Ya veo. Los dos factores más importantes para denominar un patrimonio natural, entonces son su valor estético, como Machu Picchu, o el que sea un espacio en el que se busque preservar la naturaleza y las especies de vida que contenga, como el manu en la Amazonía. Ahora, precisamente. En nuestro país existen espacios geográficos que por su biodiversidad, por su excepcional belleza y por los ecosistemas, cumplen los requisitos para ser considerados como patrimonio natural. ¿Qué otros tipos de requisitos deben cumplir? Las áreas de patrimonio natural son áreas geográficamente definidas. Es decir, su ubicación, sus límites y su extensión están claramente establecidos a través de un instrumento legal. Además, tienen objetivos específicos de conservación de la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. ¿Hay alguna estrategia o plan para proteger las áreas de patrimonio? Estoy segura que debe haber procedimientos o leyes para evitar que se afecten negativamente esos espacios. En algunos casos, esos espacios se han organizado en áreas naturales protegidas para la conservación y el cuidado de la biodiversidad. En nuestro país existen 76 áreas naturales protegidas de administración nacional, 21 de conservación regional y 134 de conservación privada. Estas áreas incluyen parques nacionales, reservas nacionales, reservas comunales, santuarios nacionales, santuarios históricos, reservas paisajísticas, bosques de protección, refugios de vida silvestre, fotos de caza y zonas reservadas. Son varios tipos de áreas. Sí, por ejemplo, el Santuario Histórico de Machu Picchu y el Parque Nacional Huascarán son áreas naturales protegidas. ¿Sabes algo acerca de estos patrimonios naturales? Probablemente la mayoría de peruanos reconocemos la imagen de Machu Picchu. Sé que es un lugar turístico muy popular. Luego, el Huascarán. Sé que es un nevado hermoso que forma parte de la cordillera de los Andes. Te cuento un poco más acerca de estos lugares para que veas que su significado e importancia van mucho más allá de ser solo paisajes turísticos. ¡Genial! Siempre disfruto aprendiendo nueva información. Veamos el Santuario Histórico de Machu Picchu. Está ubicado en la provincia de Urubamba. Su establecimiento busca proteger una muestra representativa de la diversidad biológica, así como de los paisajes de la Selva Baja, de la Ceja de Selva y de los Andes del Sur Oriente peruano. Gran parte de este parque nacional es territorio habitado por pueblos originarios o indígenas. Además, fue declarado como sitio de patrimonio mundial mixto, natural y cultural por la UNESCO en 1983. ¡No tenía idea! Me queda claro que Machu Picchu no es solo un paisaje para tomarle fotos, sino el hogar de muchas comunidades y un espacio donde confluyen ríos y naturaleza. Eso quiere decir que debe alojar mucha vida. Una buena observación. Luego está el Parque Nacional Huascarán. Está localizado en la zona norte, centro del país, en el departamento de Ancash. Tiene una extensión de 340 mil hectáreas. El parque es uno de los más emblemáticos del país, puesto que protege una de las zonas con la mayor diversidad biológica y cultural que tiene el Perú. Dentro de sus límites existen cerca de 660 glaciares y 300 lagunas de origen glacial. Por eso, la importancia del Parque Nacional Huascarán también se refleja en el potencial hidrológico, pues sus nevados alimentan la cuenca de los ríos Santa, Marañón y Pativilca. Sucede lo mismo que con el Santuario Histórico de Machu Picchu. Además de su belleza estética, son zonas importantísimas para el ecosistema que lo habita y rodea. No solo importante para nuestra cultura, sino para la vida sobre la tierra. Así es. La importancia de estos espacios trasciende las asignaciones y protecciones que le otorgan el Estado peruano. Muchos de estos espacios también son reconocidos por la UNESCO y, por lo tanto, son considerados patrimonio natural mundial. ¡Un interés internacional! Para que existan movimientos que buscan preservar estos espacios a nivel mundial, debe significar que son realmente muy importantes. El hecho de declarar y cuidar de los espacios como patrimonio natural está orientado a proteger los recursos y la biodiversidad de estos espacios. No solo para nuestro presente y el futuro de las generaciones venideras, sino para ejercitarnos en prácticas éticas respetuosas de la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas u originarios sobre su territorio, donde recrean, resguardan y actualizan sus saberes ancestrales con los recursos que les ofrece la naturaleza. Quisiera tengamos mucho que aprender de esa visión. Considerar la importancia de los espacios y el cuidado que debemos ejercer sobre ellos. Cambiar nuestros conceptos y dejar de ver la naturaleza solo como una fuente de recursos que podemos explotar, sino como parte de nuestro mundo, nuestra cultura y la conexión que formamos con nuestro entorno. Son buenas observaciones, Yamile, y tienes razón. El objetivo de reconocer y valorar los patrimonios naturales, aparte de preservar estos espacios, es crear una forma de interactuar con la naturaleza y también entre nosotras y nosotros. El patrimonio natural está íntimamente ligado a la convivencia, al bien común, al desarrollo de nuestra sociedad y a la necesidad del ejercicio de una ciudadanía comprometida con la protección del patrimonio, sea natural o cultural, material o inmaterial. No solo nos pertenece a todos, sino que también impacta directamente en nuestras vidas, la vida de nuestros semejantes y las relaciones que entablamos con ellos, dentro de una cultura de paz y de desarrollo respetuosa del medio común. Eso me interesa. ¿Puede ampliar un poco más? Claro. El patrimonio natural está íntimamente ligado a la convivencia, al bien común, al desarrollo de nuestra sociedad y a la necesidad del ejercicio de una ciudadanía comprometida con la protección del patrimonio, sea natural o cultural, material o inmaterial. No solo nos pertenece a todos, sino que también impacta directamente en nuestras vidas, la vida de nuestros semejantes y las relaciones que entablamos con ellos, dentro de una cultura de paz y de desarrollo respetuosa del bien común. Son metas ideales, lo que significa que también será un reto alcanzarlas. Se intenta. Sí, entiendo que la protección y conservación de los recursos del patrimonio natural es una responsabilidad de todos los ciudadanos y también de las instituciones del Estado. Una responsabilidad constante e importantísima. Recuerda, el mundo cambia y la naturaleza se degrada si no interactuamos con ella de manera responsable. Es nuestra tarea colaborar con la preservación de estos patrimonios. Sería trágico ver desaparecer un patrimonio natural, como un parque nacional o un santuario histórico, o también que se pierda un patrimonio cultural inmaterial, como por ejemplo una canción olvidada que nadie nunca podría volver a oír. Preservar nuestra cultura y patrimonios es preservar nuestra identidad. Genial. Muchas gracias por la ayuda en esta investigación, profesora. De una pequeña duda surgieron muchas preguntas y nuevos conocimientos. Como siempre, encantada de poder acompañarte en tus investigaciones, Yamile. Espero nuevamente iniciar juntas otra investigación. Imagino que sí. La curiosidad es un recurso ilimitado. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Qué investigación tan interesante! Hoy comenzamos preguntándonos acerca de los patrimonios. Habíamos oído esa frase muchas veces antes, pero no sabíamos exactamente qué significaba. Comenzamos a investigar y descubrimos que había distintos tipos de patrimonio. Los patrimonios culturales y patrimonios naturales. Los culturales pueden ser materiales o inmateriales. Por material se pueden referir a edificios antiguos, artesanías ancestrales y más. Pero también pueden existir patrimonios culturales inmateriales, que no son objetos físicos, sino ideas y culturas transmitidas de generación en generación, como la música, la literatura, las recetas de comida, las fiestas típicas y todo tipo de tradiciones. Por otro lado, existen los patrimonios naturales, que se conforman por espacios delimitados, en los que hallamos un especial valor en una formación natural. Este valor puede ser estético, cultural o tratarse de una reserva natural de biodiversidad o distintas comunidades originarias que la habiten. En resumen, tanto los patrimonios culturales como los naturales son de mucha importancia para los ciudadanos. No solo significan un acercamiento a nuestra cultura y la preservación de la naturaleza, sino que nuestras conexiones con estas áreas buscan formar una nueva ética en nosotros, a través de la cual podamos sentirnos más cercanos y responsabilizarnos por los espacios e ideas que nos dan nuestra identidad como seres humanos. Para preservar la humanidad, debemos buscar conectarnos con la naturaleza. El respeto a esta nos muestra un camino claro hacia la convivencia entre personas. Preservar los mejores aspectos de nuestra historia y cultura ciertamente es una tarea de mucha importancia en la que todos debemos participar. Eso es todo por hoy. Nos volveremos a encontrar pronto en una nueva investigación. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!